Las explicaciones de su excelencia al presidente de la república justificando lo que ocurrió en Iquique. No tengo idea, yo no sabía lo que pasaba, no voy a tomar medidas, así que pido disculpas. Las disculpas no se piden, se ofrecen. En segundo lugar, ¿usted cree, excelencia, que a alguien le cree que usted no tenía idea de nada de lo que estaba pasando con su avanzada? Por favor, no se confunda. Y Iquique es tierra de campeones, no de... Segundo, los fusiles amatalladoras, que hoy día fueron dejados abandonados por los homicidas de las dos personas que fallecieron hoy día en la mañana en Santiago Centro, fueron recogidos posteriormente por el mismo vehículo de los homicidas, fusiles amatalladoras. El problema de consecuencia está, señora Carolina Tobá, en quitarle sus armas legítimamente inscritas a las personas que quieran defenderse o debería quitarse a los delincuentes. ¿Dónde son más negrosas las armas? ¿En manos de quien se defiende legítimamente y para eso hay una ley o en manos de los delincuentes? Ahí está el punto. Y tercero, y con ello concluyo, en cuanto a la señora Elisa Aloncón, si efectivamente no se dan los presupuestos legales para habilitar el pago de un sueldo a una persona que no tenía los requisitos para ello mientras viajaba por el mundo, yo creo que hay un prejuicio patrimonial para las arcas fiscales dentro de una maniobra dolosa y por eso creo que voy a querellarme para que el Ministerio Público investigue sus antecedentes y podamos acceder realmente a esa información.